¡Buenos días! Hoy os voy a hablar un poquitín sobre el Baby Leth Weaning ¿Vale? Bueno, sobre mi experiencia con el Baby Leth Weaning. Las que me seguís por Instagram sabéis que con Oscar hice Baby Leth Weaning entonces empecé a alimentarle con esta metodología y con Héctor estoy empezando ahora. Héctor va a cumplir ya nueve meses, en breve y estoy empezando ahora. Entonces me gustaría contaros mi experiencia sobre este método de alimentación complementaria El Baby Leth Weaning es un método de alimentación autorregulada sabéis que existen pues dos tipos de métodos para empezar a introducirles el alimento que es mediante triturados las papillas y los purés de toda la vida y este método que lo que hace es empezar a disponer a los niños de sólidos los sólidos dependiendo de la edad del bebé y de la y la destreza del bebé pues se ponen en una medida y en un tamaño determinado yo os diría que hay os voy a hablar de mi experiencia ¿vale? que hay dos beneficios súper súper destacados con el Baby Leth Weaning uno es la alimentación autorregulada es decir el niño come lo que quiere y la cantidad que quiere entonces la sensación de saciedad la controla el niño sin embargo si tú le das una papilla o un puré pues acaban comiendo más de lo que realmente ellos estarían dispuestos a comer muchas veces porque bueno pues tú haces una papilla de 100 o de 180 y le das la papilla de 100 o de 180 y de esta manera tú le pones los alimentos en la bandeja de la trona o en la mesa o donde tú le vayas a alimentar y ellos van cogiendo y se van interesando por los alimentos esto para mí es uno de los beneficios totales y es que aprenden a comer y a autorregularse mejor ¿vale? que con las papillas sin embargo como sabéis pues Héctor no está preparado este tipo de alimentación se suele hacer de los 6 a los 9 meses porque a partir de los 9 meses es cuando realmente ellos ya se alimentan de sólidos de una manera más completa ¿vale? durante 6 a 9 meses pues van ellos iniciándose ¿no? y empezando a investigar un poquito qué es esto de la alimentación complementaria claro como sabéis yo ahora es cuando estoy empezando a darle alimentos sólidos a Héctor y he tenido que empezar a darle papillas y purés porque no está preparado para comer de manera erguida y otro de los beneficios súper importantes de este método es el desarrollo de la psicomotricidad fina es decir los niños al principio cuando empiezan a comer pues tienen el reflejo palmar que se dice ¿no? que es que cogen los alimentos como así pues ellos no son capaces de hacer lo que se llama la pinza y sin embargo este tipo de alimentación les desarrolla la psicomotricidad fina porque ellos pues bueno os van enganchando van espachurrando van sabiendo lo que son las texturas van moviendo así un poquito la mano hasta que al final pues acaban haciendo la pinza y son capaces de coger pues un granito de arroz o pues un guisante es que es alucinante porque al final acaban cogiendo un guisante así con sus deditos y se lo acaban llevando a la boca por eso es súper importante al principio ofrecerles los alimentos de manera grande de manera que ellos puedan cogerlo así con la mano porque es como ellos lo van a coger y se lo puedan llevar a la boca que ahora os comentaré más o menos como le doy yo los alimentos o como les empecé a dar yo los alimentos y la verdad es que es alucinante como van desarrollando cada vez más su psicomotricidad fina y además es que les gusta ellos van como intentando coger los alimentos los exploran los miran empiezan a mover los dedos y tal y al final acaban cogiendo pues de aquí empiezan a coger así de así empiezan a coger así con dos deditos y al final acaban cogiendo con un dedito lo que os digo un guisante son capaces de coger un granito de arroz entonces es súper importante el desarrollo psicomotriz y claro yo al principio cuando empecé a alimentar a Oscar de esta manera tuve que luchar un poco contra mi familia contra la familia de Sebas contra Sebas porque por ese miedo por el que me escribís todas de ay madre mía yo es que me hago un miedo que sea atragante es que es verdad o sea es que el principal miedo que tiene el baby led winning es ese pues que sea atragante pero yo os animo a todas a que lo empecéis a probar porque bueno pues sí que es verdad que alguna vez hacen ese típico gesto de hoy pues que están probando a ver pues este trozo es muy grande no lo tengo que echar para afuera o tal pero pero de verdad que es que es alucinante como en cuestión de días van adaptándose y cada vez van cogiendo trozos más grandes y van mordiendo con las encías los trozos más grandes porque otra cosa es que me preguntáis mucho es pero Héctor tiene dientes pues mira Oscar con seis meses tenía cuatro dientes ya o sea los dos de arriba y los dos de abajo y Héctor no tiene ni uno no tiene dientes y con las encías él va estimulando las encías y va apañándose y va comiendo los trocitos y no se atraganta o sea a mí ninguno de los dos se me ha atragantado pero veréis que curioso es que digamos que como que me decían como que mi familia ¿no? y se va así es que estos son nuevas modas en realidad no en realidad no son nuevas modas o sea en realidad una cosa moderna de hoy en día es la batidora ¿no? la batidora la Thermomix la Turmix los vasos de de batir en realidad nuestras abuelas no tenían batidora ¿no? bueno no me acuerdo si mi abuela tenía batidora porque mi abuela era muy joven pero me refiero que antaño no trituraban ni hacían papillitas de estas cosas lo que se ofrecían son lo mismo que se estaba comiendo en la mesa pues se ofrecían trozos adaptados y entonces así empezaban a comer los niños y aparte también se ha comprobado que los niños que comen que empiezan a comer con baby let winning posterior a posterior comen mejor tienen más interés por los alimentos reales es decir comen una zanahoria sabiendo que es una zanahoria comen un brócoli sabiendo que es una zanahoria si al final se los vamos triturando todos como que pierden un poco la noción de las verduras que se están comiendo y ellos pues son capaces de distinguir pues un brócoli como me dice a mí Oscar que me dice los guisantes son las pelotitas verdes los brócolis son los arbolitos verdes pero él sabe cuando se está comiendo una zanahoria un brócoli un guisante como que siguen manteniendo ese tipo de interés por la comida que con los triturados entonces para que vierais un poquito mi experiencia con Héctor que fijaos que es un poquitín más complicada que con Oscar porque Oscar cogió la comida super bien se manejaba super bien y tenía un tono muscular muy fuerte y estaba muy desarrollado pues oye para que veáis que Héctor no es un niño desarrollado que va un poquitito más lento que los demás y tal pues he ido grabando desde hace dos o tres semanas yo creo he ido grabando los alimentos que le iba ofreciendo ¿no? y como él ha cambiado como él vais a ver como él ha ido cambiando y ha ido evolucionando con cada alimento que le iba ofreciendo como alimentos primarios para ofrecer pues eso para quitaros el miedo ¿no? os aconsejo patata muy cocida zanahoria muy cocida el plátano y el plátano os aconsejo que lo pongáis pues mira fijaos imaginaos que es el plátano entero lo cortáis a la mitad lo que es solamente la cáscara y le dejáis como una empuñadura de cáscara para que ellos puedan coger por la empuñadura la cáscara y sin embargo van comiéndose la parte que no tiene cáscara ¿qué más os aconsejo? pera pera así muy pochadita de esta que estás partiendo y que estás pelando y se te está como deshaciendo eso les encanta porque además está dulcecita y les encanta brócoli el brócoli es muy cocidito así que se les deshaga lo gestionan súper bien y además les hace gracia les gusta y bueno no me acuerdo así yo la verdad es que le he metido bastantes alimentos y estamos empezando ya veréis que estamos empezando hace nada hace 3 o 4 días he empezado ya con el pollo con la merluza y tal contadme un poquitín qué experiencias habéis tenido vosotros porque a mí me está pasando ahora que claro con Oscar y con Héctor estoy teniendo experiencias completamente distintas en cuanto a la alimentación y contadme que estoy segura de que cada niño es un mundo y que cada una de vosotros habéis tenido una experiencia distinta a ver a ver qué me decís en comentarios porque además es que me encanta leeros luego en comentarios y mirad con lo que se ha animado hoy Héctor con pasta y esto es un truco que yo hice con Oscar también y es que la iniciación al huevo la hice con la pasta la pasta que lleva huevo o unas galletas que lleven huevo y así como que no es tan tan fuerte hacer la iniciación al huevo y él las galletas y la pasta se la come de maravilla el aguacate por ejemplo es una cosa de la que yo siempre he echado mano tanto con Oscar como con Héctor y es una cosa blandita que la textura a ellos les gusta mucho se maneja muy bien porque lo espachurran al principio y como que se lo se lo van esparciendo por toda la cara y tal pero es que además el aguacate es súper bueno tiene un montón de propiedades para ellos de pequeñitos las grasitas que tienen son muy buenas para ellos y tal y yo ahora le acabo de poner hoy por ejemplo aguacate y brócoli y mirad hola hola como estás que estás comiendo aguacate y brócoli pues nada que no está rico ¿verdad? ¿sabéis lo que es eso? eso es pollo eso es un trozo de hamburguesita de pollo que es carne picada de pollo ¿no? así hecha en hamburguesita mirad lo que está haciendo con el trozo lo está desmenuzando con las encías lo está desmenuzando haciéndolo trocitos pequeñitos y hala claro muy bien muy bien para adentro muy bien bueno pues seguimos y con la carne he empezado hace súper poco con el pollo en realidad le he puesto un poquitín de merluza el otro día que hice así rebozadita con Oscar y le puse a él un trocito de merluza y ahora le he puesto hago yo hamburguesitas de carne picada de pollo ¿vale? a Oscar se las mezclo con un montón de cosas pero bueno esta era carne picada de pollo y ya está y de esa hamburguesita le he partido unos trocitos se está apañando súper bien la verdad es que me está dejando alucinada porque no llevamos tanto tiempo como para que se apañe tan bien pero de verdad que es que se apañan súper bien otra cosa importante es el tema del agua que claro al comer así sólidos bueno en realidad cuando empiezan a comer sólidos es cuando tenemos debemos de iniciarles con el agua que yo lo que hago es ofrecerle igual que en la comida pues le ofrezco agua entonces dos o tres veces mientras que lo va comiendo le ofrezco agua coge muy poquito agua la verdad pero bueno luego después de comer intento ahora antes de acostarse le intento dar un poquitín de vive si no me ha cogido mucho agua le intento dar un poquitín de vive al menos para que vaya pasando mira yo utilizo esto se lo doy aquí vamos a ver si quiere agua nada al ver que es agua ya pasa pero bueno yo se lo he dado ya dos o tres veces y he pegado tres tragines nada no ha bajado nada toma otro poquitín de tragín bueno seguimos comiendo ahora os voy a contar un truco que es una chorrada pero que me apetece contaros este truco porque con Oscar me he pasado todos los días limpiándole con toallitas que rollo no se cuantas toallitas he gastado porque con Oscar hice baby let winning y se ponía todo perdido bueno pues ahora sabéis lo que he hecho he reservado una valleta de estas de microfibra solamente para él entonces solamente le limpio a él la cara y las manos vale y luego ya la enjuago y la pongo otra vez en el radiador para que se vaya secando entonces no huele como las valletas de aquí de la cocina ni nada y se quedan nuevos y además es suavecita de estas de microfibra y me parece como mucho más agradable que las toallitas estas convencionales que cada vez las estoy cogiendo más manía así que mirad vamos a enseñarle como nos limpiamos mira estas manos es como si te limpiaras con una toallita con una toalla de baño porque es súper suavecita y se queda perfecto mira ahora voy a enseñarles como nos limpiamos a ver esas manos a ver esas manos llenas de guarrería a ver esas manos llenas de guarrería a ver la carita ole uy aquí hay tesoros he encontrado tesoros en esta papada ya está venga vamos a enseñarte como has quedado de guapo y de limpio y de todo vamos a enseñarles venga a ver a ver hola hola tío guapo y así queda fenomenal luego metes la valleta a la lavadora y queda nuevo luego recoger la cocina ya es otro cantar porque mirad como se queda la silla ha sido tu guarrón esa ha sido tu guarrón el mismo vive pero le he hecho 90 de vive de leche y ahora ya si que se lo está bebiendo supongo que será como el pecho no? pues que cuando acaban de comer le ofreces un poquitín de pecho cogen unos traguitos aquí está cogen unos traguitos y les sirve ya pues para pasar la comida y para hidratarse y tal y además os voy a contar otro de los beneficios que yo he observado con Héctor porque con Oscar no Oscar no era estreñido ni nada pero Héctor si tiende a estreñirse y y yo si que he notado que el día que come más sólido que come más pues trocitos de verdura trocitos que come más baby let win it va mejor al baño o sea hace mejor caca me refiero yo lo he observado en él con Oscar no me pasaba porque iba muy bien hacía muy bien pero la verdad es que desde que va incluyendo cada vez más comida sólida está yendo muchísimo mejor ya no ha tenido esos problemas de que le dolía que se ponía a llorar y eso está yendo súper bien así que nada ahora su chupetito rosa y a dormir un poquito ahora sí está vale ya está el gordo y durmiendo espero que os haya gustado el vídeo la verdad es que lo he hecho con mucho cariño y sobre todo para que para hacer como un poco más cercano el baby let winning y tal os tenía que comentar una cosita ya para finalizar y es que yo me encontré lo que os dije antes de con tanta presión de mis suegros mis padres mi seba de ay madre mía a ver si se va a atragantar y tal pues oye que te da miedo y efectivamente lo que sí que os recomiendo pero ya no solamente por el baby let winning ni nada sino que os informéis sobre qué hacer en caso de atragantamiento yo lo hice con Oscar vale y estoy haciendo un cursito online sobre qué hacer en cada época o sea en cada bueno primero para reconocer el atragantamiento o sea la asfixia de pues este reflejo de exclusión que tienen ellos de pues de de que les da como como la arcada de vomitar vale eso hay que diferenciarlo y ante eso no hay ni que meter el dedo ni nada pero bueno yo no soy ninguna profesional de ello y os animo que lo hagáis no por el baby let winning en sí que también sino por cualquier cosa que nos puede pasar en el día a día ¿no? porque mañana se encuentran una moneda en la calle y se la meten en la boca y se atragantan y pues oye ya tenemos la cosa de qué hacer y según qué edad cómo actuar y tal y cómo detectar la asfixia de ese reflejo de exclusión que tienen ¿vale? eso os lo recomiendo pero vamos no os lo recomiendo por el baby let winning no os lo recomiendo porque creo que a todos nos vendría bien además yo lo hice online y se tarda muy poquito y aprendes un montón de cosas así que nada pues nada ya me despido de este vlog así un poquitín especial espero que os haya gustado y muchas gracias por haber visto el vlog hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo que no sé cuándo a lo mejor este fin de semana grabaremos algo no sé si será ya el lunes de cocinillas o a lo mejor grabaremos algo este fin de semana pero bueno igualmente muchas gracias por habernos visto hasta aquí si os ha gustado nos dais un like y ya sabéis para ver un poquito más suscribiros y darle a la campanita